petro deforma la salud y autodestrucción del congreso por rafael rodríguez áraba es claro para la nación entera la pérdida de confianza y credibilidad en petro y su gobierno así como el desengaño y la frustración de quienes lo eligieron el congreso de la república no puede ignorar esta realidad y resistirse a admitir el rechazo mayoritario que producen las mentiras falacias improvisaciones despropósitos y desvarios de petro ya no hay duda que petro es un ser perturbado alucinado y descompuesto carente de preparación formación capacidad y cordura para gobernar a quien lo mueve el resentimiento el odio y la venganza y actúa enseguecido por sus regresivas ideas y retardatarias creencias más allá de cualquier consideración política o valoración médica es claro que petro no actúa como una persona normal y por ende no cuenta con condiciones para gobernar su oscura conducta sus permanentes hieros su negación a la realidad la ciencia y la verdad su falta de buen juicio sus desbaratadas ocurrencias y sus en reversadas propuestas así lo demuestran ante tan cruda e inocultable realidad los miembros del congreso no deben olvidar que no fue petro quien los eligió que quienes lo eligieron fueron sus electores y a ellos se deben y representan y en consecuencia deben actuar consultando el bien común el interés general y no los intereses de petro tampoco los congresistas deben olvidar que son responsables ante la sociedad y la justicia el cumplimiento de sus obligaciones y que su condición de legisladores no los faculta para violentar el orden constitucional y menos para afletar su conciencia y vender la dignidad a cambio de preventas la nación sigue esperando que los miembros del congreso honren sus deberes y antepongan la integridad a la conveniencia la pulcritud a la componenda el honor a la felonía y la coherencia a la desinteligencia de manera que eviten convertirse a los desempeones de un gobernante mesiánico torpe y perturbado que no cesa de dar muestras de inactitud e incapacidad para dirigir la nación si bien es cierto que cerca del 20 por ciento de los miembros del congreso aún son obsecuentes a petro y votan de manera dócil y obediente sus obtusas propuestas es esperable que los demás congresistas de las otras bancadas que conformaban o aún conforman la coalición de gobierno no las apoyen por venir con los postulados de sus partidos o movimientos por ser contrarias al querer de sus electores por desconocer la voluntad mayoritaria de la nación y por comprometer la vigencia del estado de derecho dadas las circunstancias actuales y ante el clamor nacional para que el gobierno retire su absurda reforma a la salud y dadas las remotas posibilidades que en un acto de sensatez lo haga es necesario que los congresistas que por interés o conveniencia conforman la bancada de gobierno reflexionen y con fundamento en la evidencia desistan de apoyar tamaña ocurrencia la que como bien se ha probado además de disparatar es destructiva regresiva y absolutamente insostenible no en vano todos los sectores de la salud y la comunidad médica y científica se han manifestado en contra de la reforma la que consideran que antes que mejorar y fortalecer el sistema de salud promover su calidad y eficiencia y aumentar su cobertura revertiría su formidable desempeño que hoy lo sitúa para la organización mundial de la salud como el mejor del continente y vigésimo segundo del mundo y para bloomberg como décimo segundo en el concierto mundial llama la atención que los especialistas expertos en administración de salud también se opongan a la reforma por no encontrar en ella el menor asomo de coherencia técnica funcional económica y financiera si bien el sistema de salud debe mejorar aún más y su cobertura aumentar del 96 al 100 por ciento en especial en los sectores rurales y en materia preventiva es claro que lo que se propone en la reforma antes que lograrlo revertiría su desempeño también llama la atención que diversos líderes de opinión de todos los matices coincidan en discrepar con la manera desafiante intimidante y provocadora con que petro pretende sacar adelante la reforma y estén de acuerdo en que petro debe respetar el estado de derecho la división de poderes y las instituciones republicanas y que cualquier reforma que pretenda promover se debe hacer dentro del marco de la constitución y la ley con el respeto que merece el congreso y no bajo chantaje amenaza y apremio en sumar congreso debe evitar la destrucción del estado de derecho y con ello la destrucción de la democracia y foren de su propia destrucción el congreso no puede desconocer la ciencia y la evidencia científica ignorar la realidad y privilegiar la improvisación sobre la experiencia positiva de lo construido por todo lo anterior el congreso debe hundir de manera definitiva el proyecto de por reforma a la salud por destruir y no construir y más que eso para defender y preservar la salud de los colombianos así como para mantener su autonomía como órgano legislativo ante las imposiciones de un gobernante perturbado y desorientado al mando de un gobierno que se mantiene a flote sin rumbo y al garete con averías haciendo agua y condenado al naufragio